En primer lugar, agradecer a Luis Díaz-Beta por esta acogida, este recibimiento, además, su buena disposición desde el principio a recibirnos y a acoger este acto, especialmente a los responsables que además tiene la experiencia de estar ahí presente incluso un sábado, a Amparo, que está por ahí, y bueno, pues agradecer a Luis Díaz-Beta por esta ocasión que nos brinda. En la mesa de Rubí Díaz-Beta va a estar Antonio, el autor de este libro que todos conocéis, la mayoría, que bueno, sería muy largo hacer un repaso de su trayectoria, pero bueno, como sabéis, es una larga trayectoria como consultor y comunicador en el mundo de la política, y además de Antonio, para darle un poquito de color y de nivel a esta presentación, pues nos acompaña Concha Caballero, que actualmente, bueno, sigue ejerciendo de sus labores de profesora, de literatura, de lengua, que la compagina con su colaboración en distintos medios de comunicación, y que, bueno, pues casi todos lo conocemos por su larga trayectoria con parlamentaria, que hoy día fue un aportador de la Universidad de Cazáñez, en el Parlamento de México. Y al fondo, pues también, Alfonso Alcántara, que la mayoría de la gente lo conocéis como Lloriento, su alias en las redes sociales, que bueno, pues hemos incorporado también en la mesa, en ese papel que está ejerciendo él en los últimos años de asesor y de gestor de la reputación online de los estudiantes, también en la medicina, ¿no? Nosotros hemos conocido aquí en la medicina. Pues sin más, agradeceros la presencia usada por la mañana, el interés por venir a un acto de este tipo, y para perdernos tiempo, pues, Antonio va a contarles un poco de qué va el libro, ¿no? ¿Listo? Buenos días, muchas gracias. Para mí los agradecimientos nunca son un prologuero, ni una formalidad, ni un tiempo muerto, ni un tiempo de espera, lo siento así, y quiero dar bastantes gracias a usted y a estas cosas que hagan. Yo soy Eva, a la que conozco desde hace mucho tiempo, le pedí por favor que me ayudara a pensar en este acto de presentación, y le agradezco mucho tu tiempo, tu generosidad e inteligencia para hacer posible que todo lo pase. Alfonso, a quien me desvirtuicé hace poco, nos hemos conocido en la red, un tipo estupendo, como ya sabéis, buen amigo y buena persona. Y además, sabe de lo que habla, y de ti, que me conocía. ¿Pero seguir la nota de color? No, 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 hemos dicho de la altura. Hemos tenido que cuidar con el color. Sí, no, me quedo con la altura, ¿no? Y que gracias a un buen amigo que es que también está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestro tiempo, nos conocemos bastantes, otros no, hay gente que nos conozco, he echado espacialmente, que acaban de llegar, y tampoco los conocí a vosotros, o sea que muchas gracias por vuestro tiempo y por estar aquí. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, yo hablo un poquitín, después ellos hablan dos poquitines, y hacemos un debate, si es para hacer. A ver, ¿de qué maldigo? Lo voy a intentar explicar con cinco ideas rápidas, a ver si lo conozco. La primera, la política democrática, lamentablemente, creo que está mostrando cada día más sus limitaciones. Y quiero hablarles de qué tipo de limitaciones. A mi juicio, son cinco los déficits, las limitaciones que están impidiendo a la política democrática de ejercer su papel de liderazgo. La primera, la directiva, la limitación directiva, la capacidad de dirigir, de sobreponerse como el poder sobre los poderes. Lo estamos viendo estos días, parte de esta crisis tiene que ver con la incapacidad de la política en su atributo directivo. Dice un periodista que se llama Luis Gorsha, un periodista talán, un viejo periodista y un sabio periodista, dice, el poder se ha liberado de la política, el poder entre las políticas, y la política es la primera parte de su poder. Estamos un poco en esta situación, la política que debería dirigir lo público, y lo social, y lo colectivo, dirigirlo gracias a la legitimidad democrática, tienen menos poder cuando más necesarios que tengan poder. Segunda limitación, la limitación regulatoria. Regulatoria, mediadora, de arbitrio, legislativo y legislativo. Un mundo complejo, nuevas situaciones, nuevas realidades, y cuando legislamos, legislamos casi tarde y mal, y legislamos, o hay cosas que no comprendemos, lo que ha sucedido con la ley, significa que no tiene que ver con las cosas. Nuestros legisladores han legislado es un mundo que no comprenden. Tenían la legitimidad para hacerlo, pero legislaron no porque no comprenden el mundo en donde están, o no comprenden todo el mundo, o el nuevo mundo, o la parte emergente del mundo. Por lo tanto, límite también en la capacidad regulatoria y de arbitrio. Límite también en la capacidad paliativa y asistencial. Estamos discutiendo estos días los límites, los déficits, las incapacidades de nuestro sistema. de estado de libertad. Tenemos que repensarlo, tenemos que repensarlo porque pibimos mucho más tiempo, porque cada vez somos más exigentes en nuestras peticiones y prestaciones, porque seguramente no podemos mantener este nivel sin otra concepción de la gestión, del gasto, del uso. Y por lo tanto, también desde el punto de vista asistencial, en un país casi con 15 millones de palabras estamos al límite. Me dio hoy en la prensa, en la energía estamos avanzando 30%, la media española es el 21% de paro, tenéis que saber, seguramente lo sabéis, que estamos 11 puntos por encima de la media europea. La media europea es decir, estamos aquí el 21%. Estamos en una situación realmente extraordinariamente complicada. Por lo tanto, también límite en la capacidad resistencial paliativa, en su lugar sostenibilidad, es la capacidad resistencial. Límites también en la capacidad representativa. La política nos ofrece un formato democrático a 1.450 días, que es el formato de una legislatura. Nos ofrece un contrato democrático entre los ciudadanos y los representantes a un plazo que es extraordinariamente largo. La gente ya no quiere ser decisiva una vez cada 1.450 días, quiere ser decisiva cada día, quiere volver a tomar el control de su soberanía, y buena parte de las limitaciones de la política hoy es la limitación representativa. Y finalmente, también limitaciones interpretativas. La política debe interpretar el hecho social, debe representarlo, pero también debe interpretarlo, debe conocerlo, debe aprender y conocerlo a fondo para poder ejercer una capacidad regulatoria y directiva. Por lo tanto, también una limitación interpretativa. 20 Minutos publicaba hace menos de un mes un estudio sobre el nivel de formación y capacitación de nuestros representantes. Está muy por debajo de lo exigible, de lo exigible en términos de, si queréis, de media europea, el conocimiento de idiomas, el conocimiento de lenguas, el nivel de formación, la experiencia profesional. O sea, tenemos unos... Son nuestros representantes, claro, son nuestros representantes y legítimos, pero el conjunto de la política está ofreciendo estas limitaciones. Segunda idea. Frente a estas limitaciones, durante mucho tiempo lo hemos vivido con una cierta pasividad, decepción, desafecto. El CIS nos alertaba ya desde hace seis años, por tanto, dos años y medio antes de la crisis económica, ya nos alertaba de que la política se veía en la política de los campeones y las instituciones lamentablemente se veía como un problema para los ciudadanos y que el grado de afecto, simpatía, valoración era muy, 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 muy bajo. Bajísimo. Pero, pasando esa excepción de ese desinterés y ese desafecto, con la crisis ha llegado la indignación y la irritación. Esta política limitada que hemos soportado porque nos venía a combo porque cada uno de nosotros estábamos en nuestras vidas, teníamos a nuestros representantes que nos habíamos elegido democráticamente, pero ahora con la crisis nos parece que no han hecho suficiente su trabajo. Esa incapacidad para entender y regular y dirigir el mundo complejo nos ha llevado en buena parte a esta crisis. Esta irritación y esta indignación es un estado de ánimo. Veremos si este estado de ánimo se convierte en un estado de opinión, yo pienso que sí, pero transformar la opinión de que el ánimo en acción es otra cosa. Y habrá que ver si nuestra capacidad de convertir los ánimos en acción y acción en coordinación y en proposición pues llega a decir que qué nivel de capacidad. Sea como sea, lo que hemos visto estos meses desde el ICM en España y en todo el mundo es que del desafecto a la comunicación ha llegado una nueva ciudadanía, una ciudadanía exigente que está reclamando cambios en la praxis política, cambios en la representación política y cambios en la capacidad política. Segunda, tercera, la tecnología, lo que tenemos aquí en las manos, en la mesa, lo que tenéis aquí con vosotros, la tecnología cambia las reglas del juego, cambia las reglas del juego porque si lo que estoy diciendo aquí no puedo permitirme o no puedo aceptar o no puedo pensar que es un discurso global ya no sirve, hay una cámara aquí que está grabando, tú también estás grabando, que estáis tuiteando, es decir, cambia las reglas del juego totalmente. Estamos en Sevilla, es una sala con 30 o 40 personas, estamos abiertos a la vida. Las tecnologías cambian esta realidad y la capacidad que tiene el público la ciudadanía pasada, por favor, los comienzos cómodos. Aquí delante ahí sí. Venga, venga. Es el momento. Ahí estáis. La capacidad que tenemos como ciudadanos para fiscalizar, monitorizar, evacuar, validar... Ahí. Estamos saliendo jamás doble. Lamento haberos separado todas las exigencias de guión. Son así. Bueno, lo que os decía, la cultura digital, las herramientas digitales, están cambiando las ecuaciones. Tenemos, tenéis una capacidad para fiscalizar, evaluar, compartir, validar. Para entendernos, hemos pasado del examen de final de curso que hacía la política, que era el examen final de la legislatura, a la evaluación continua. ¿Os acordáis? Al menos yo me acuerdo cuando pasé del bachiller del examen de final de curso a la evaluación continua, pues mis trampas, estudiar en el último momento, los apuntes compartidos, en fin, estudiar para aprobar era la práctica. Hacer política para ganar elecciones tiene un paralelismo, pero ahora no. No tienes que estudiar para saber, porque si no sabes no solo te no aprendes, sino que no te pruebas, que sin conocimiento no hay aprobación, aunque pueda ser un examen final. Hemos pasado el examen final a la evaluación permanente. La tecnología social, lo que tenéis en vuestras manos, la capacidad que tenéis para fiscalizar, evaluar, monitorizar, rompe los privilegios, las posiciones, digamos, preestabocidas. El espacio privilegiado para la política y para sus intermediarios. Como os decía, limitación de la política, reacción decepcionada, irritada al estado de ánimo de la gente, cambio de las reglas del juego a través de la tecnología y llega el momento de saber si en este contexto la política es capaz de responder, la política democrática capaz de responder a este desafío con se necesita. No como con bien o con bien, sino como se necesita. Porque si no, los riesgos, como veremos en el último punto, de que la política se fragmente definitivamente del tejido social son muy grandes. Los cambios fundamentales para mí están en dos ámbitos. que seas mi representante no te permitas hacer lo que quieras ni como quieras ni sin mí y evidentemente contra mí. Eres mi representante, te he elegido democráticamente, me representas y esta es la legitimidad que nos fortalece a todos, pero ya no puedes hacerlo solo o sin mí y mucho menos contra mí. ser mi representante lo que permite cualquier cosa. Alrededor de este gran principio yo creo que hay un terreno para avanzar. cuando eres elegido y eres representante, eso ya no es un tiempo que ganas, sino un tiempo que tienes que ganarte cada día. Y eso cambia en las relaciones, en el modelo, la estética, la ética de la relación con los electores y por lo tanto cambios muy importantes en la representación. Y segundo cambio, la política democrática una vez ha asumido la legitimidad de la representación pensaba, pues nada, ya iremos informando cuando toque a los ciudadanos. Ya les explicaremos lo que les conviene saber. Ya se lo diremos en el momento adecuado y en el formato adecuado. De alguna manera no es imprescindible que lo contemos todo. Dicho de otra manera, el secreto, la audiencia, la distinción, incluso la apuntación tenía un cierto valor. Lo hacemos por tu bien. Para entendernos, la sublimación de con el pueblo o traslado. Eso también se ha roto. Y lo ha roto, digamos, si queréis, de manera visual y de manera simbólica como un icono lo que está sucediendo en un Wikileaks. Si no se podía hacer, perdón, si no se puede decir, no se puede saber, no se puede informar, no se puede conocer, quizás eso no debería hacer. se ha roto ya el paralelismo, la lógica por la cual el secreto tiene valor moral en política. Eso ya no es posible. como no es posible ser representantes en la campaña. Y esos dos grandes pilares, que es uno en la manera de la gestión de la acción de la política y el otro en la manera de vivir la representación, obligan a cambios muy importantes, cambios urgentes, porque necesitamos más política, más política que nunca para los desafíos a los que estamos. Quinta idea, y con esto acabo y dejo paso. ¿Cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos? Primero, que la política reaccione como la política formal, la democrática, reaccione con maquillaje. O maquillaje digital o maquillaje, digamos, político, pero maquillaje. Maquillaje haciendo algunos cambios, pensando que lo importante es una renovación de personas o algunos ayornamientos tecnológicos, en fin, algunas incorporando novedades. No, no, estamos hablando de una nueva concepción del hecho político y de la representación política. Segundo riesgo, que nos cansemos antes de tiempo. Y que la presión ciudadana para que los que queremos otra política y más política nos lleve o a un populismo sin política o antipolítico o cínico. Como los cambios no llegan al tiempo y con la urgencia y con la profundidad que queremos, pues nos cansamos. Y entonces estamos alérgicos a la política democrática y a las extinciones. Riesgo muy importante. No podemos caer en el populismo. Nuestra presión tiene que ser una presión inteligente que esfuerce cambios, pero que no los impida por recelo, por rechazo, por miedo y que a la vez no nos genera una frustración que nos lleva al finismo. Esto no va de una semana. Esto no es empezar el lunes muy animados, el martes muy conectados, el miércoles super vinculados, el jueves, al ver que todo esto no va, pues una cierta decepción. El viernes frustrados, el sábado los cansados y el domingo cívicos. Esto no va de esto. Para hacer los cambios que le damos le damos una presión constante. Constante, apretando siempre en el mismo lugar. Para acabar un clavo hay que quedar siempre en el mismo centro. Lo importante no es el tamaño del martillo, sino la percusión en el centro. Focalizando bien los objetivos y haciendo una presión inteligente sobre la política democrática para forzar los cambios, para que los partidos y los partidos de las elecciones salen de esos cambios. Y el tercer riesgo es que haya un un rechazo a toda esa nueva energía que está apareciendo la sociedad. Un rechazo porque no consigue sus objetivos o porque le estamos pidiendo a Quince en un programa de gobierno cuando lo que está pidiendo Quince es que el gobierno gobierne. Entonces, un rechazo de manera general de, de nuevo, insatisfacción respecto a lo que está sufriendo. Tenemos que romper esos tres peligros del populismo, del cansancio y del rechazo con una presión inteligente y con una acción coordinada de la ciudadanía para revitalizar el hecho político. Necesitamos otra política pero no podemos hacerlo sin esta política. Necesitamos más política pero no podemos hacerlo pronunciando a la política que tenemos. La queremos más, la queremos mejor, queremos forzarla, queremos cambiarla, queremos que coja el volante. Pero no podemos hacerlo en un coche sin volante. Acabo. dos cosas que me preocupan. Primero, el papel de los partidos políticos. El modelo organizativo de los partidos políticos es de un ecosistema que encaja muy mal con el ecosistema digital, con el ecosistema actual de nuestras sociedades. Hagamos dos columnitas. Fundamentalmente tienen una cultura analógica y la sociedad es una sociedad digital. Se estructuran de manera vertical y la sociedad cada vez más se estructura de manera horizontal. Están centralizados, nos movemos en redes, buscan la jerarquía y en la sociedad buscamos autoridad, autoridad moral, ética, política, técnica. Premian la fidelidad y en cambio la gente lo que quiere es creatividad e independencia. Se mueven con consignas y lo que estamos buscando es ideas y no tanto. O sea que el cambio, el vértigo es que el caparazón, la estructura, la herramienta que tenemos hasta ahora que es la formación de partidos políticos pues tiene un ADN muy, muy, muy diferente del ADN de la social a la que quiere prestarse y eso solo me lleva a dos escenarios posibles o los cambios son muy rápidos para integrarse en el nuevo ecosistema social y digital o si no Darwin habrán otros actores políticos otros interpretadores políticos no necesariamente mejor pero habrá una nueva eclosión de representación política no mediatizada ni intermediada a través de los partidos y segunda cosa final lo bueno de esta situación a mi juicio de este momento es que hemos sentido que podíamos recuperar el protagonismo volver a coger el volante de nuestras vidas y recuperar parte de la soberanía que habíamos delegado de manera cómoda y un poco farisea y un poco acomodada con nuestras representantes políticos soberanía que ellos han utilizado no siempre suficientemente bien claramente sí pero no siempre suficientemente bien estamos en un momento de recuperación de oye el cambio que yo deseo que se haga lo empiezo yo y ya me encontraré más que en el camino los cambios que deseo los empiezo los empiezo en mi vida y en mis entornos ya no espero que me den órdenes ni consignas ni que me digan lo que hay que hacer lo voy a empezar y empezándolo me encontraré con gente esto ya no viene de en qué casa estás de qué partido eres de qué organización eres sino qué causas tienes de las casas a las causas en internet en la cultura digital no le preguntamos a la gente de dónde viene sino a dónde va y esto es un término que es tierra si le preguntamos a la gente de dónde va haremos nuevas avianzas transversales nuevas mayorías sociales reconstruiremos nuevo tejido social en base a objetivos políticos si le preguntamos a la gente de dónde viene estaremos en la trinchera digital y esto es también un elemento de cultura que tenemos que ser capaces de la misma manera que los partidos tienen un ADN que encaja mal con el ecosistema digital no podemos permitir que las viejas prácticas de prejuicio y de juicio analógico basadas en el posicionamiento de identidad ideológica nos impidan reencontrarnos en la red con nueva gente por causas no por casas y este es otro reto entonces tenemos que encontrar también el punto de equilíbete este libro es un libro que me decían el otro día que es un libro nervioso porque tiene más de 200 referencias no sé si es nervioso pero he intentado hacer progresiones de la calidad hasta el último segundo ya es un muchísimo editorial que me haya permitido hacer cambios estamos ahora ¿qué día de octubre? 29 pues creo que he hecho cambios hasta el día 5 de octubre o sea que es un éxito que las hayan incorporado unas citas creo del punto de octubre nada espero que sean útiles en la página web vamos a hacer un repositorio digital para ir manteniendo con activos estas citas las ganancias y nada espero que sea muy útil estáis en una librería tenéis que comprar libros justo donde está presentando la librería está por allí teníais que ir justo una mesa en la puerta o sea como una especie de clink no en serio comprar libros porque hacen un esfuerzo ahí está comprar libros porque hacen un esfuerzo que sin lectores no hay no hay contenidos y no hay intermediarios que dedicamos a especial muchas gracias que se dé el paso a la escuchar y después ¿vale? por ellas bueno bueno nada buenos días ya casi casi buena tarde le agradezco muchísimo que se hayan acordado de mí que se va a y a mi amigo Andrés esta mesa no sería posible sin la vez por lo que veo porque somos casi perfectos reconocidos pero sin embargo bueno el signo de los nuevos tiempos nos permite tener conocimiento y quizás un nuevo concepto de amistad que en algún momento habría que estudiar la amistad en las redes yo agradezco que que este libro me haya hecho pues pensar ante todo pensar ante todo reflexionar incluso tener las ganas de hacer algunas aportaciones ¿no? yo también creo que es un libro nervioso sí creo que porque tiene la vocación de incidir y como tiene la vocación de incidir tiene como casi dos partes que se sitúan nerviosamente en la escena pero yo no lo considero para nada un defecto sino todo lo contrario ¿no? agumino de los libros parados estáticos que no te interrogan que no te interpelan que no te dicen nada ¿no? y agradezco además a Antoni que listos son que han hecho la presentación al revés de lo que pasa a través de como normalmente la hacemos ¿no? que los que intervenimos después los que intervenimos antes nos dedicamos a glosar el libro a echarle piroco y ahora bueno como intervenimos después quizás lo que podamos hacer a criticarlo ¿no? entonces ¿qué? ¿qué? me gusta me pareció muy interesante también porque también me gusta que no se digan siempre la misma cosa y él no ha venido a contarnos el libro a hacer una glosa del libro de determinados capítulos fragmentos del libro ¿no? sino que ha desplegado una especie de abanico de las preocupaciones que están en el libro de la no se ha caído nadie ¿no? hubiera chillado o no o no o no estas cosas o no si te cae todo decía que no ha presentado novedades nos dicen a los sevillanos y a los andaluces en general que somos muy noveleros ¿no? yo reivindico ese carácter novelero novelero no tenía el sentido de la novela sino que tenía el sentido de la novedad que nos gustan las novedades ¿no? una sociedad a la que les gustan las novedades y el propio título de la novela hace referencia a eso ¿no? entonces os voy a escribir algunos de los pensamientos que me suscita este interesantísimo libro ¿no? escrito al pie de los días ¿no? en primer lugar mi mente es un poco literaria ¿no? entonces intenté buscar algunas metáforas literarias que nos vinieran bien a este a este tipo de libro y a este tipo de de sociedad y de política que se anuncia ¿no? y y encontré la metáfora de la hidra esa hidra de de diez mil cabezas en la que cada vez que se cruzaba la cabeza de una hidra surgían varias ¿no? pero sin embargo cuando fui recurrí a internet para ver eh recordar la mitología de esta de esta figura ¿no? pues resulta que la hidra ha sido siempre la pesadilla que el poder ha tenido que los que están los de abajo o sea de hecho existe desde el siglo XIX una abundancia literatura con respecto a la hidra ¿no? la hidra es ese ser que tiene muchas manos muchos rostros pero que a la vez es anónimo y que a la vez es inidentificable ¿no? entonces me pareció muy curioso esa coincidencia ¿no? metafórica con el pasado ¿no? igual que también la pesadilla de eh el hospitalismo industrial que quería controlar políticamente la sociedad pues también era la de la interculturalidad y la de esos bandidos de todos los pelajes ¿no? no gente eh entonces curiosamente ¿no? no quiero decir que estamos repitiendo la historia ni mucho menos sino que metafóricamente sí que la repetimos ¿no? o literariamente sí la repetimos ¿no? porque yo creo que estamos o a lo mejor mi mente lo que quisiera que estuviera o no ante un gran cambio cultural no se trata de un cambio tecnológico yo creo que la tecnología surge cuando cuando el ser humano o el modo de producción o la o la formación lo necesitan y lo enlazan ¿no? lo que pasa es que este último cambio tecnológico o es absolutamente prometedor tan prometedor que anuncia más que un cambio tecnológico un grandísimo cambio cultural un grandísimo cambio cultural entonces no se trata de la adopción de una nueva tecnología ¿no? se trata de la adopción de una nueva forma de relaciones sociales ante todo ¿no? que en el mismo hecho del nacimiento de internet ya podemos encontrar continuamente esta metáfora entre el control y los que quieren controlar la red y los que quieren esa red abierta gratuita que anuncia todo esto de lo que estamos hablando ¿no? pero lo definitorio y hay algo que me ha gustado bastante las reflexiones de Antonio de Antonio a ese respecto es que el considera y yo creo que también que este tipo de tecnología está reñida con la dictadura con lo vertical y por tanto por decirlo de alguna manera han construido un juguete que solamente puede surcar en determinada agua que son la agua eso de la democracia de una sociedad más libre mucho más abierta mucho más intergeneracional e interclasista de la que la propia sociedad debuca ¿no? Otras reflexiones que me han suscitado es que y en torno también a algo quizá de carácter cultural o artístico ¿no? Los viejos debates con los que se inició el siglo el siglo XX en torno a la pancordia literaria se cierran aquí con con todo lo que está pasando ahora con las nuevas tecnologías me explico ¿no? Cuando yo estudiaba a la universidad que hace muchísimo tiempo teníamos unos debates fortísimos en torno al contenido y al continente a la forma y al fondo a la ética y a la estética ¿no? y bueno durante durante muchos tiempos durante yo creo que prácticamente durante un siglo porque en realidad se inicia a principios del siglo XX toda esta pues durante mucho tiempo eso casi nos situó políticamente incluso ¿no? y fenómenos como el Stalinismo y el caso se situaron muy claramente ¿no? de parte de todo el contenido es lo fundamental lo importante es lo que bien pues yo creo que este esta nueva sociedad tecnológica ha cerrado ha cerrado esos debates ha cerrado esos debates y nos ha venido a decir no estrictamente que la forma sea el contenido sino que que se modifica que no haya sido el que ya lo es que cae ya de ahí no baja no, 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 no no, no ahí déjalo 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 ahí ha muerto escuchar estaba preparado una metáfora de la caída del poder de la red social bien os decía eso que todo ese debate sobre la forma y el fondo sobre la ética y la estética bien vuelvo a insistir yo creo que esta sociedad este tipo de tecnología esta nueva sociedad que predetermina no zanja esos debates porque tanto la forma como la tecnología nos marcan o nos abren nuevos espacios entonces por tanto la sociedad de la que estamos hablando no solamente necesita nuevos contenidos sino nuevos contenientes ¿no? y yo también comparto con Antonio que estamos en píspera de una revolución política de dos campos de ellos que no se va a expresar ahora mismo incluso se va a expresar lo contrario sinceramente o sea nada que ver ¿no? ante la exigencia no hay más que ver que ante la exigencia de transparencia etcétera bueno ayer no enteramos que algunas fuerzas políticas incluso van a hacer su campaña electoral sin rueda de prensa y sin someterse no ya al escrutinio de las redes sino al escrutinio de algo tan decimonónico como la propia profesión periodística o sea que no la van a a consentir ¿no? quiero decir quiero decir que estamos en el inicio en un inicio sin duda contradictorio pero que va a traer algo como muy diferente muy diferente y sin duda mayor yo creo que cuando el 15M dice esa frase de no nos representa algunos interpretan en eso simplemente una especie de calificación o de insulto o algo a título personal o enunciado en términos estrictamente políticos yo creo que el 15M lo que hace es una denuncia de carácter cultural y social no nos representa en su forma de vida no nos representa en su forma de relacionarse no nos representa en su forma de hablar no nos representa en sus prioridades es decir lo que están haciendo es una impugnación a la política pero desde una estructura diferente que yo creo que en este libro queda perfectamente perfectamente revelada ¿no? y como decía Antonio pues le damos un nuevo valor al descubrimiento de la mentira ¿no? en España lo de la mentira lo llevamos regular regular porque yo creo que no el pecado nacional no la envidia sino la mentira ¿no? la mentira en el sentido no que la gente mienta que eso lo hace en todos los países sino la complicidad social que hay con la mentira ¿no? yo creo que sea algo muy específicamente español y mucho más que no sin embargo a la cultura anglosajona ¿no? entonces no hay novedad de eso o sea estos políticos no son más mentirosos no son más aprovechados no son más corruptos que los políticos de época anterior simplemente es que la sociedad que la sociedad tiene elementos para detectar los nuevos y además tiene un grado de conciencia superior y además tiene un grado de conciencia superior lo cual habla bien habla bien de la sociedad ¿no? bueno pues aquí termino ya mi amigo Andrés me mandaba una especie casi de decálogo que la verdad me pareció muy interesante y que os digo simplemente muy muy rápidamente ¿no? complementar con alguna idea que me parecen importantísimas antes de mí ¿no? que la voz es más importante que el voto que las causas son más importantes que los dogmas y que la gente no se mueve por ello que la pluralidad es un valor y no una uniformidad que el placer por el conocimiento y por la creación forma parte de esta revolución cultural el placer de la manipulación de formar parte de la forma final de ese contenido ¿no? de haberlo tocado de haberlo podido doblar mover que la horizontalidad el valor fundamental contra la verticalidad que el compromiso abierto no supera mucho al compromiso de la antigua militancia y que la sensibilidad de los temas cotidianos y personales pues forma parte también de los contenidos de los contenidos públicos ¿no? bien pues con eso pues prácticamente acabo ¿no? yo creo lamento que la izquierda yo creo que no ha entendido esto ha visto en internet un simple un instrumento nuevo juguete nuevo con el que repartir más rápidamente sus vídeos y sus consignas pero no ha visto la revolución el cambio tremendo que supone que esto no es solamente una forma porque sigue en el viejo debate entre forma y contenido ¿no? y piensan que esto es una técnica más de difusión política política cuando esto es el inicio de un cambio social creo que me ha hecho calado así que le agradezco el libro a Antoni que nos hace pensar y nos hace en reflexionar y ver cómo mejorar o cómo o cómo seguir alimentando esa suburbación de los piratas contra las imposiciones de la corte y de la nobleza que es gracias gracias esto es inédito dándose besos en una mesa no te vas a tocar te vas a tocar te vas a tocar te vas a tocar ¿verdad? que a Antoni es tan cariñoso que mira que gusta mucho que gusta mucho pues nada yo simplemente voy a daros paso a vosotros sabéis que acá está en la política vigilada que otra gente ya está empezando a hacer preguntas yo solamente puedo decir cuatro quinceladas decía el Perich que soy un dibujante crítico con el poder y muy irónico decía gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada al gobernante tampoco y esa quizás sería mi reflexión que bueno si quiere apuntarla para lo que estoy viendo es que incluso cuando hay mucha crítica en las redes sociales en el movimiento en la calle los políticos siguen sin tomar medidas porque en realidad no les afecta mucho no les afecta y más en una situación de crisis donde parece que en áreas de valores supremos como el empleo que es importante y necesario es un derecho básico pero hay otros que son más fundamentales que son libertad de expresión desde mi punto de vista pues en áreas de unos derechos que tienen relación con la calidad de vida y con la supervivencia pues también no olvidamos a veces la libertad de expresión entonces los políticos realmente no están afectados por eso ¿no? ¿cómo podemos hacer que estén más afectados? una pregunta difícil te voy a joder en la mañana es así y hay una segunda cuestión de tu libro que me he leído en aviones es una lectura muy fácil además te pone en contacto mucha gente es muy tuitero porque te ponen en contacto hay una frase que me ha gustado mucho que dice y que yo creo que va a la línea de flotación de la parte de la política que es que hay una gran diferencia entre lo que se dice y lo que se hace tú lo pones en la parte primera del libro ¿cómo podemos conseguir motivar para que esa coherencia que además es muy valorada en la urna tome más peso en la vida política? ¿cómo podemos no exigir porque parece que es una obligación sino motivar animar facilitar que la gente que tiene cargos públicos que tenga responsabilidad pública quédense o sea quédense lo que digan eso es importante también y diga lo que piense eso es muy difícil y lo hacen y luego que lo digan ya es una forma de hacer porque muchas veces los políticos no hacen cosas sino que su transmisión de lo que dicen ya de por sí genera acciones a otra gente pero que digan lo que piensan qué complicado esto ¿verdad? eso tiene que ver con la política de partidos tiene que ver con muchas cosas pero ¿cómo podemos conseguir eso? y yo por mi parte nada más simplemente pues si queréis hacer preguntas por Twitter que las iré recogiendo todas le iré recogiendo todas y hay alguna pregunta por ejemplo fijaros que Juan Fradelgado dice una pregunta genérica para empezar a calentar motores ¿creeis que el acto del sistema de partidos necesita una revisión en profundidad? es una pregunta retórica parece si quieres si quieres pues y en concatenación puedes intervenir cuando queráis le dais la mano algún gesto yo quería preguntarle a Antonio que es más claro antes de hablar de Wikileaks ¿qué crees de una idea que da ti Wikileaks? bueno tenemos una gente a la unir media o sea a grande verano claro pero no para Amparo he hablado de que la izquierda has hablado que la izquierda no ha entendido las redes sociales no ha subido la sociedad o cero ¿para qué sirve? yo creo que no es la izquierda es la porque los políticos en sí no han entendido la sociedad o cero no yo no he entendido la izquierda ni el centro ni la derecha yo creo que en general ninguno salvo raras excepciones los políticos han entendido esto vamos opinión ¿empiezo? sí, sí libremente claro a ver me lanzabas dos preguntas una por Twitter y la tuya que acaba de cerrar ¿cómo podemos hacer que estén más afectados? yo creo que que la presión exigente es una de las maneras que tenemos que afecten porque no es cierto lo que decía que ya no les afecta claro que les afecta su nivel de reputación está bajísimo lo que tenemos tres representantes y bajando su nivel de representación no es donde les afecta a ellos como personas nos afecta a nosotros como sociedad si la política que tiene que dirigir lo colectivo tiene la reputación que tiene ¿a dónde vamos? o sea tenemos un problema muy serio su falta de equilibridad de reputación y de aceptación social es un gran impedimento para la legitimación de su acción solo sigues a alguien al que valoras solo aceptas sacrificios de alguien al que admiras solo estás dispuesto a aceptar tu voto de responsabilidad si ves que el que dirige es responsable o sea que el tema es extremadamente grave porque esa caída reputacional definitiva que tiene que ver con sus competencias con su praxis con la ruptura de la coherencia pero dicen lo que hacen todo eso es precisamente uno de los problemas que tenemos para conseguir recuperar de nuevo a la política en el papel central de la vida pública tenemos que presionar y por lo tanto tenemos que identificar destacar tenemos que decir que hay un acto político enseguida no protagonizado por partidos políticos y el acto político que hay en Sevilla esta mañana es este hay que decir esto y que lamentamos que no estén aquí que pierden una gran oportunidad que no hay más política que esta que hay otros actos pero la política protagonizada por los partidos ya no es la exclusiva ya no están solos ni pueden ni deben ni queremos que estén solos necesitamos este nivel de presión crítica lo que has puesto antes en el Twitter es decir nos interesa la política y a los políticos no nos interesa la política es decir son todos otras por tanto presión inteligente presión por meter caña animada un poco más ya que no hay streaming lo puedo decir va a haber un YouTube esta noche está grabando pero no hay streaming el directo da pena pero estamos en una situación en que es posible que gane un candidato sin explicar nada entonces eso me refiero de que no importa lo que opine la gente yo voy a ganar sin necesidad de arriesgarme y contar mi programa eso tiene que ver con y no lo digo de forma partidista lo digo a mi me gustaría que hubiera 14.000 debates y que el debate fuera permanente pero la cuestión es que no le debe afectar mucho cuando ni siquiera necesita arriesgarse para ganar una elección mira, mira si lo ves ha disfrutado como disfruta en la perspectiva de la mente parecería que lo que dices que el hecho de que no tenga consecuencias electorales pero es que sí que las tiene lo que está sucediendo o tú no crees que alguna parte de los problemas que tiene el partido que hoy está dirigiendo el gobierno de España no tiene que ver con su incapacidad para comprender el gobierno claro que tiene consecuencias el hecho de que el que venga a elevarle te pueda parecer más o menos bien o más o menos renovador o te parezca que va a ganar con las prácticas viejas no impide una cosa que es muy importante la política que no comprenda que su tiempo de hoy pasa por un ejercicio importante de transparencia de proximidad de comunicación de gestión responsable de nueva integridad en la acción política y en la crisis política todo eso claro que tiene consecuencias políticas ganan los otros ganan los otros porque seguramente no hay en estos momentos propuestas suficientemente maduras como para visualizar la necesidad de cambio o sea que ojo que no es cierto claro que tiene consecuencias y va a tener una segunda consecuencia si gana María Banjo y gana el partido popular te puedo garantizar que no va a poder lo ganar como ha llegado al gobierno no va a poder el nivel de fuerza de cohesión del tramado social de energía social que hay en estos momentos de la sociedad española es de tal envergadidad que no va a poder conozco muy bien el caso de Chile Sebastián Piñera o sea y caen al primer año al primer año ya no se puede gobernar como antes aunque te toque aquí la lotería o la suerte o el momento histórico que los errores de otros te lleven a ti al gobierno pero no nos conjuntamos claro que tiene que ser entonces ¿qué le pasa a cómo podemos hacer que les afectemos más? primero presión inteligente presión inteligente dos competencia inteligente a veces hay que animar promover que haya nuevos actores políticos o nuevas expresiones políticas o ¿sabes? nuevas ideas claro competencia sin competencia no hay cambio y tercero siempre que haya una oportunidad hay que hacer una penetración inteligente en las estructuras de partidos para remover y conseguir es decir es una combinación de dentro al lado y fuera y no hay otra maneta porque si no no podemos hacer que avancen los cambios en las estructuras de partidos y la política formal y la segunda cosa ¿cómo podemos hacer que tenga más peso también en las escenas en la coherencia? lo que se dice lo que se hace lo que se tiene con vigilancia tú sí eres a quien cito en el libro decía todos los poderes tienden a ir al límite de su poder ciudadanos han llegado la hora de la vigilancia muy bien no vamos a dejar pasar ni una vamos a estar todo el día a la fecha vigilantes observantes fiscalizando monitorizando visualizando claro se acabó o sea esto vamos a tener muchos ojos y muchos ojos coordinados y muchos ojos digitalmente muy potentes el nivel de control que podemos tener de la acción política en estos momentos a través de internet es de tal envergadura que lo sabremos todo todo me lo digan o no me lo digan con quien están que hacen donde con quien se han reunido que intereses representan es decir hay un volumen de herramientas digitales gratuitas fáciles cómodas para la vigilancia inteligente de la acción política solo con vigilancia pasamos de la política vigilada a la democracia vigilante que es lo que necesitamos la democracia tiene que ser vigilante para que sea realmente democracia y tercera cosa hablábamos de los esa pregunta que nos lleva hasta las tres los cambios en la profundidad de los partidos bueno pues lo hemos contestado antes un poco la tentación cosmética la pregunta de Juan Fra Delgado la tentación cosmética o la tentación digamos de una renovación de personas se nos acaban o sea los protagonistas actuales se agotan y cambiamos de persona con el mismo instrumentaje con el mismo apartaje con las mismas herramientas oye no política analógica en entornos digitales fracasa aunque el que se ponga adelante tenga un mismo modelo y la foto simpática o sea fracasa porque no puede ser analógico en un mundo digital se te cae toda la estructura aunque tengas seguidores aunque tengas community managers y aunque tengas gente que te esté tuiteando o trores o sabes esto no va a dar autónomo hay de autómatas y autónomos esto es una cosa y por tanto si lo hace el cosmético fracasarán y perderán un tiempo que necesitamos y finalmente sobre Wikileaks Javier Javier me preguntaba sobre Wikileaks mira me merece credibilidad el país y el New York Times que son los que han introducido los cables con un acuerdo y el mundo claro me merecen credibilidad estos medios de comunicación me merece también credibilidad una organización que se financia de manera autónoma y que me explica como se financia me merece credibilidad que me presenten documentos sin intermediación tal cual apelo sin comentarios sin análisis claro me merece bastante credibilidad que lo que me presenten sea apelo que se financien de manera nueva y por eso tienen los problemas que tienen y tres que los medios de comunicación con ese material bruto sean capaces de hacer una interpretación medios de comunicación ciudadanos porque yo creo una interpretación política sobre la realidad claro me merece credibilidad todo esto me merece credibilidad pero no me preguntes por la credibilidad digamos moral de su dirigente o sea eso es otro pero esto que me merece credibilidad es lo que están haciendo no, no, no yo era por utilizar por el virus por el que explicó todo ok listo ya está vamos si queréis vamos a hacer preguntas de la vuelta 159 segundos 59 segundos vale también vale 59 segundos ah bien el fondo ¿cómo te llamas? Ismael ¿el Ismael? escúite la idea escúite la idea vale que estoy lo bueno estoy de acuerdo con gran parte de lo que ha dicho que es que es por eso ha venido entonces está surgiendo se está haciendo política aquí y se está haciendo política a través de los por ejemplo por ejemplo está para mí el líder ingenio don Rafael Palacio López que viene una página web magnífica se llama Rafa Pal un punto go al mes tiene 650.000 visitas de 250.000 personas ordenadas de excelente porque está diciendo la verdad y los políticos no están diciendo la verdad porque tienen miedo a la verdad muchas personas tenemos miedo a la verdad tenemos miedo a saber sobre el 11 de septiembre que está explicado la situación en ello que las ganas son por el petróleo por robar aquí ya no hay un limpio se ha visto claro y ha dado y entonces como el Estado me está diciendo la verdad los enfrentamientos de mujeres a través de la situación de género la forma de la formación de género estos líderes están ahí están ahí y se está formando desde esta revolución entonces con el tiempo ya se ha formado un indignado se extenderá América Estados Unidos yo sé lo que va a pasar en Estados Unidos en Estados Unidos y más ¿Puedes comprenderlo por favor? ¿Puedo? ¿Puedo comprenderlo por favor? La pregunta ¿Puedo comentar? Despertar la conciencia de la verdad que se está haciendo aquí ya no estamos intentando si esta persona realmente se mete en un equipo de 600 millones de visitas en un líder lo ha hecho el sol entonces hay que facilitarse durante el momento no hay que encontrar porque lo que hicieron es que se tiene ok si lo que dice tiene crédito tiene reputación me está interesando hay otras personas que lo comparten pues eso es la nueva reputación genera autoridad por encima de identidad y de jerarquía es un elemento que lo que ha hecho es que lo que ha hecho es que lo que ha hecho es que lo que ha hecho presentaros simplemente en Twitter lo desplazado si, si bueno yo estoy en Facebook y en Twitter soy José Luis simplemente y veré mi fotografía de un cochinito y una vaca y una amiga la vaca o yo soy así entonces cuando Concha hablaba de la izquierda y hablaba de los partidos quería dejaros una imagen ahora mismo los que están en el padero de los partidos arriba en todo diputados y todo lo demás están todos preocupados por los 6.000 euros del mes claro los 6.000 euros que ganan al mes no tienen nada que ver con el resto de las bases de los partidos que están todos preocupados por llegar a final de mes si es que llegan y si no están en el padero y pasan los canutas claro ahí está la oligarquía dentro de los partidos y eso digamos es lo que rompe entonces lo que yo te preguntaría Antony es aparte de estar todo el día dando lo que te pego y dando caña al Twitter y todo lo que venga bien ¿cuáles serían los distintos métodos de incidir en los partidos de izquierda prácticamente para romper esas oligarquías que hay dentro de la izquierda los que ganan y están arriba penetrar la organización penetrar la organización porque claro se puede decir simplemente hay que penetrar pero ahí hay que decir ¿cómo? que nos orientes tú desde el punto de vista así algo que se te pueda servir a ver no sé si me he explicado yo te contestaré sobre lo que hay entendido eso es la red pero entiendo antes lo comentábamos el cambio que necesitamos de aparataje de instrumentaje político de medios no es un cambio sencillo porque Covchia también ha comentado muy bien y con antes lo hemos comentado muchas veces que es un cambio cultural comprender que en la nueva sociedad el formato de centralismo democrático que es el formato de turista que utilizan todos los partidos de derecha e izquierda ese formato no funciona ya para canalizar la energía social imagínate lo que estoy diciendo no en la 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 y